ah vamos por la tercera parte del 100, es el remake todo esto lo dejo o no 2 4 4 5 5 6 9 10 11 13 16 15 16 Ok, tercera parte de Resident Evil Remake Vamos a verla A esta debería yo de transformar a alguna vez Creo que me voy a citar por algún momento Chau ¿Vale? 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 A ver Y aquí se viene una parte fastidiosísima Me pregunto si me va a servir ¿Vale? 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 Para lanzar esa chispa naranja ¿Vale? 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 Cien. Había otra bomba, pero... Tengo que aprovechar que él está así. Oh, y aquí está. Esta bomba tengo que dejarla para un momento crucial. Ya. Ya se volvió a poner hold. Se volvió a poner grandote. No. Echa el golpe. Echa el golpe. No tengo elección. Tendré que matarlo. No, ahorita que te venías a preguntar por él. Pero me molesta que no echa el golpe. No, no le di. Usar equipamiento pesado. ¿Por dónde vas a venir? ¿Por dónde vas a venir? ¿Por dónde vas a venir? Echa el golpecito. ¡Bien! No. ¡La estoy cagando! ¡No! ¡La estoy cagando! ¡Ah! ¡No me hagas así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Echa el golpe, ¿eh? ¡Vamos, pues! ¡Que ya quede cerquita tuya! ¡P-c-fq! ¡Mj****! ¿Dónde estás? Jodame Corre de una vez Eso es No, ahorita no vale la pena pegar Hay que Lastimar al monstruo anterior Ese Ese maldito Es el que hay que lastimar Oye Pero bueno Vas a dar el golpe o te vas a quedar viendo Ahí Me tiene quemarropa y no quiere tirar el golpe Dos tiros malos Un tiro malo Esta es para pegar el golpe Bien 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 Esto es Muy repetitivo Pero es la forma de De pelear contra el Bien Bien Te va a tener bastante Uy No La falle totalmente Ahí no vale la pena pegarle porque él no Hay que pegarle Nuevamente lo digo Al monstruo su interior Ajá Eso es Vale Da la vuelta Ajá Sí Ajá Ajá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Eso ven No Me ibas a trolear Desgraciado Ajá Ahora sí Ahora sí Ya Bien 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 Ven, ven, ven Estamos bien Si naces el golpe No me arrecho Bien Le logré dar Ajá Va a caer de alguna parte Aquí el problema es salir Y doyar el golpe Ese Uy Ya ahorita no sirve No sirve pegarle Pero él tiene que volver a aparecer El verdadero él Por dónde Ahí estás No Pero es el momento Vamos Eso es No Maldito Creo que volví a agarrar la misma ruta Que es la que se me facilita Ayú 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maldita sea, creo que solamente me empujó ahí. Sí, solamente me empujó. No le debe faltar mucho. Yes. Hijo de perra. Muere, maldito. No, no, no. Desgraciado. Siempre me hizo daño, chico. Alguien me observa. Claro que pude haber dejado. Sí, no hay nada. ¿Esta GD? Un, dos, cuatro balas. Bien. Ay, sí. Seguro 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 Gracias. Buenísimo. Ya, ya voy a guardar ya. Voy a meter porque no hace falta el botón. Me voy así. Voy vaso. A guardar el botón. Joder. Ya no me queda más spray. Los fui usando. A guardar el botón. A guardar el botón. Vaya, requiere tarjeta. No puede ser. ¡Suéltame! ¡Eh! ¿Quién eres? ¡Cuidado! Bájala. FBI. Lo siento. Gracias. Por la ayuda. Me sorprende que hayas llegado aquí. FBI. ¿Qué está pasando? Lo siento. Es información confidencial. ¿A dónde vas? Hazte un favor. Deja de preguntar y sal ya de aquí. ¡Eh! ¡No hemos terminado de hablar! ¡Eh! ¡No hemos terminado de hablar! Esto la vez anterior ya morí como un huevón. No lo voy a agarrar. ¡Hasta la vez! ¡Medidid! ¡No hemos terminado de hablar! É! ¡No hemos terminado de hablar! Un ser humano. Hola, humano. ¿Llevas mucho aquí? Bastante. ¿Eres el único que queda? No, somos unos cuantos. Buenas noticias. Salvo que te envíe Irons. ¿Irons? ¿El jefe Irons? ¿Aún está aquí? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido. ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me encerró. Tendría un buen motivo. Pues sí. Iba a filtrar sus trapos sucios. Supongo que yo habría hecho lo mismo. Hagamos un trato. Sácame y te daré esto. No hay otra forma de salir de ese garaje. Lo siento. No puedo. Tengo que hablar con el jefe. Mira. Los dos estamos atrapados. ¿O nos ayudamos? Al uno o al otro. Mierda. Ya viene. ¿Qué es lo que...? Venga. ¡No seas cabrón! ¡Necesitas esto! ¡Sácame de aquí ya! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Quién va? Soy yo. ¿Puedes apartar eso? No sé qué ha pasado. Ha sido tan rápido. Te dije que te fueras. No querrás acabar como ven. ¿Lo conocías? Era un informante. Con mucha información para mi investigación. Lo que decías, ¿verdad? Eh, no puedes seguir ignorándome. No sé ni tu nombre. Soy Leon Kennedy. Busca una salida, Leon. Mientras puedas. Y hablaremos. Me llamo Aida. Supongo que trato hecho. No hay energía en el panel. Puede que la persona a cargo de... Puede la persona a cargo arreglarlo cuanto antes. Supongo que todos lo sabéis. Pero como el panel de energía de la cárcel es viejo de narices. Se necesitan piezas de panel eléctrico. Que ya nadie fabrica. Debería de haber algunas en la sala del generador. Adentro. Solo queda una pieza del panel eléctrico en la sala del generador. El chico que ha venido a arreglar la campana de la torre de reloj. Debería tener otra. Así que quitársela. Quiero decir. Pedídsela, por favor. Yo lo había leído antes, pero bueno. No. Qué pedídito la que más chilla es esta. Qué pedídito la que más chilla es esta. Quiero decir. ¡Suscríbete! Si yo sigo para acá no se puede Llave del coche es patrulla 7439, llave torcida No se puede usar, pero aún puede abrir el maletero y la puerta del coche con los botones El maletero y las puertas, yo no he revisado la puerta a ver si... ¡Mesaje de Mr. Raccoon! ¿Cómo va eso? Soy vuestro colega el Zoom de Raccoon City, encantado Hoy quiero hablaros sobre algo muy importante para mí ¿Conocéis a los populares muñecos Mr. Raccoon, no? Bien, he oído que algunos chicos traviesos lo usan para práctica de tiro, eso me pone muy triste Niños buenos no harían algo así en la vida real, ¿verdad? Porque es muy muy peligroso, así que no lo hagáis Esto es todo, nos vemos en el sur Mr. Raccoon, firma Aquí es para irme No sé a dónde Ya recuerdo aquí Espero que mientras no me les acerquen no se van a dejar Y mientras no corra que haga mucho ruido también No se van a dejar los desgraciados No se van a dejar los desgraciados Yo estoy desgraciado Yo estoy desgraciado Creo que eso noBa es Que hija Tiene No No Niños ¡Suscríbete! 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 Hay que liberar espacio Primera que está completa Tengo todos los espacios nada más Tengo todos los espacios 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 Dios, o cerca también. ¡Gracias! Ay, Dios mío, necesito llevarme esa vaina, y ahora tengo una de más. ¡Gracias! ¡Alómate! Dios mío, anda con un cagarrecho. No, no vienen por ningún otro lado. Esto quiere decir que este mierdito se me va a tirar. No, maldita sea. Que ya estaba muerto con ese tiro. No, no lo voy a poder agarrar porque no tengo... ...es que, a mantener. Vamos a meterla mejor. Espero que no venga ningún golpe aquí. ¡No! ¡No! Bueno, menos mal. Solamente dos. Y ahora sí puedo ir a buscarlos. ¡No! 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 A ver si no me vieron, estamos bien. ... 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 Aquí tengo que pensarme bien qué es lo que voy a agarrar. No queda otra... ...que... ...a de esa planta roja ahí por ahora. Ajá, si yo coloco el mapa, sí está la planta roja. El garaje que no se puede, bueno, vamos. No sé, el terno me abrí. 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 A la verga. Habían dos con razón. Me lo quedé. Sin nada. Sin nada de munición. Sin absolutamente nada. Dios mío. Qué broma. Qué broma. Puedo ir a la presión para conseguir la broma esa. Ya va. No lo voy a hacer con eso. Pero con esto definitivamente sí voy a hacer algo. Con la granada. Y con el otro rollito que tengo que necesitar. Retiros. Retiros. No necesitan alterar. No necesitan alterar. No necesitan alterar. Oh, no necesitan alterar. No necesitan alterar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, mierda! 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 ¡Ah! 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 hay mucha nola de pica 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 arriba trataré de irme sin hacer más ah caray este ya tiene mala pica marvin no o ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si, no, cada vez se pone más difícil. Este me va a ver. ¡Gracias! No te viniste para acá, ¿verdad, Marvin? No lo dije. Ajá. Bájate quietecito que estás entretenido ahí viéndolo bien. ¿Estás marcando el lugar a donde era que tenía que ir? No lo digo. ¡Gracias! 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 Y cada vez menos chances de sobrevivir. ¡Gracias! de película no, aquí la luz está prendida apagarla vamos a revelar aquí el tercer piso es el DCM DCM ok DCM ok 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 vale de magnum pero yo no tengo magnum aún para este lado no me toca mienta es para abajo no tengo mucho de eso no tengo mucho de eso ok ok aquí vamos a pasar otra vez con saber de todo no tengo nada no tengo nada no tengo nada ahí está no 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 yo soy loco porque tengo tiempo, rato, sin grabar llego a fallar aquí todo lo que tengo que hacer, me va a dar la villa y volverlo a hacer no sé si está para acá no sé si está para acá, espero que no se quedó para allá, pero quédate ya todo lo que tú quieras, aquí está el cuarto de la pique ya terminé con esa llave, vamos a ver qué es aquí la munición ideal sería devolverme, por el mismo lugar por donde vine y si yo abro aquí, yo salía en donde en donde salía yo ah, no mierda ok espero que no abra si yo hago aquí de examinar, vamos a ver ah did i call Bien Bien Ok Marvin está en un mal sitio Si yo uso esto Vamos al mismo rollo con el desollado ese Desollado y viento Tratemos de no llamar, de no gastar la atención ni nada De esa cosa No ¡Gracias! 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 no sé qué más falta, pero vamos a a 102 que no lo tenía y no sé o 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 Buenísimo, vale ella creció un pelo más la y este es 208 que me parece muy bien esta balita no caen nada más bien y todos caminando que no vaya a ser que que se ative a correr detrás de mí el dicho es porque ya termine con la llave ya termine con este cuarto también uy uy no 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 vete 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 en serio no me vas a dejar ir Me la van a poner horrible exactamente en este momento que necesito, eh. Me la van a poner, me la van a poner. Eso es el rift, eso es fácil, eh. ¡Es la villa! Él sabe que estoy cerca, lo que no hay es cómo detectarme. A ver si se clavó ahí. Es una forma de hacer que se altere y se vaya, a menos que salga. Ok. Ok. Vámonos un pelito más rápido. A ver si puede. Dios mío. A ver aquí. Este ya lo puedo guardar, este lo guardo. También lo guardo. Yo creo que lo voy a pasar aquí. Sí. Pero... El recorrido ha estado muy bueno y muy regular. Es muy horrible diría yo. Gracias por ver. No. No.